Sí, sí, la verdad que sí. Recibimos la Navidad, cerramos el año también, un gran año de distintos eventos culturales que se realizaron en esta plaza. Bueno, este ya va a ser el último, cerrando, como te decía, lo que fue un gran año para esta gestión, la Feria Navideña. Hemos recibido a Papá Noel hace un ratito también y muchos niños pudieron verlo y llevar su bolsita de golosinas. Nos están acompañando también los artesanos que nos acompañan en cada actividad que hacemos, los cuales tienen la posibilidad de estar en la plaza de manera gratuita, ofreciendo sus productos, vendiéndolos, aprovechando también este marco de las fiestas y también acompañado por las instituciones. En esta oportunidad está el Templo de Nuestra Señora de Lourdes, que los niños de catequesis van a realizar el pesebre y van a estar también con servicio de buffet, hay música, así que la idea es poder cerrar el año en la plaza más linda. Flor, ¿con cuántos artesanos hoy están contando aquí en San Carlos Sur? Más de 30 artesanos nos están acompañando de la localidad y la zona. La verdad que aprovechar para agradecerles porque siempre que hemos realizado propuestas de este tipo, nos han acompañado y nos ayudan también a embellecer la plaza. Bien, Flor, como para culminar, ¿un mensaje para la gente de San Carlos Sur? Bueno, la verdad es que primero agradecerles porque fue un año en el cual realmente nos han mostrado su apoyo a esta gestión. Desearles que tengan unas hermosas fiestas, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que nos encuentren trabajando juntos para San Carlos Sur, pero también para la provincia y para el país, con un objetivo en común, que sea la prosperidad y el desarrollo de nuestra localidad. Bien, muchas gracias.